En Canarias la crisis económica golpea con fuerza. La tasa de riesgo de pobreza está en el 28,3%. Casi la mitad de la población, un 49,8%, no puede hacer frente a gastos imprevistos. En cuanto a las vacaciones, son una auténtica utopía para el 40,8% que no pueden permitirse ni siquiera una semana de azueta fuera de casa. El retraso en el pago de los recibos también aumenta, y afecta a un 26% de la población que no puede asumir esos gastos en tiempo y forma. Canarias cuenta con la tercera tasa de población en riesgo de pobres en España. Ángeles y Juan Carlos tienen dos hijos y viven con 800 euros al mes. Cuenta Juan Carlos que les cuesta mucho llegar a fin de mes pero desde que sus hijos han comenzado a trabajar han notado un pequeño respiro. El mes que toca agua y luz, ese mes no da. Normalmente hacemos un plato de potaje, y a veces hay segundo o una ensalada o una lata. Así vamos aguantando el paso, cuenta Juan Carlos. Las vacaciones son una auténtica utopía para el 40,8% de los canarios que no pueden permitirse ni siquiera una semana de vacaciones. Rafael tiene 58 años y vive en una caravana. Come gracias a la solidaridad de los vecinos. Agradece que quienes le ayudan sean para él como una familia. Patricia acude habitualmente a una ONG a buscar comida. Vive con su madre y su hija de 12 años. En su casa apenas centran 900 euros al mes. Cuenta que salen adelante gracias al sueldo de su madre y a los alimentos que les facilitan. Si no fuera por mi madre que me ayuda la cosa estaría muy mal, reconoce. Si no fuera por mi madre que me ayuda la cosa estaría muy mal.